Las delicias del maíz, bailes tradicionales, historia, riqueza cultural y gastronomía de nuestra tierra pinolera fueron disfrutadas por los nicaragüenses que asistieron a la exitosa premiación nacional de la Feria Gastronómica Maíz, Tradición y Trabajo que se realizó este fin de semana en el Parque Nacional de Ferias. A nivel nacional nosotros desde el 16 de septiembre hasta el 12 de octubre hemos desarrollado 153 concursos municipales y departamentales y hoy está aquí lo mejor de lo mejor de la comida a base de maíz. Celebrando el orgullo de ser nicaragüense y en saludo al Día de la Resistencia Indígena Negra y Popular se realizó el festival gastronómico donde los 18 protagonistas expusieron lo más representativo de su departamento acompañadas de su reina del maíz. Me ha parecido espectacular, muy bonito, muy bueno. ¿Por qué? Sí, porque hemos tenido un gran apoyo. Yo nunca había participado, no sabía el apoyo que existía. Un buen apoyo por parte de las alcaldías, del gobierno y de nuestra compañera de todos. ¿Y qué esperan de este concurso? Bueno, yo por lo menos yo ganar, y si no pues que gane el mejor. Pero me voy a alegrar si no gano, porque con solo estar aquí ya estoy feliz. Este plato lastimosamente se está perdiendo y gracias a estos concursos se está rescatando esta receta que se llama Marros de Maíz. Es un plato típico, tradicional, sí. ¿De Carazo? De Carazo, de la cuarta región y su sede central, Ginotep. Es una experiencia muy bonita andar en todo esto, reconociendo a nuevas personas, conociendo lugares, viéndolo de las comidas y todo muy bonito. Un platillo mixto de derivados del maíz, gastronomía propia de la localidad de Boaco, representado por María del Carmen Martínez, se alzó con el primer lugar, pues su propuesta convenció al jurado calificador del evento, organizado por el MEFCA, con el apoyo de Intur y las alcaldías de todo el país. Con Cámara de Darwin Díaz, Fátima López, Multinoticias.